¿Cómo estarán tus calles, Santiago del Nuevo Extremo? Quise caminarlas, me cerraron tus fronteras Y te busco mi guitarra más, le cortaron las cuerdas ¿Cómo estarán tus calles, cuando otra vez me esperas? Mis calles parecen nuevas, detrás de la cordillera Has venido tantas veces, y pareces la primera La libertad amanece, vestida como de fiesta Buenos días, libertad, bienvenida a primavera Vamos Chile, bienvenido a casa Vamos que la guerra, no pudo matarnos nada Vamos, vuelve, la fuerza de las palabras Vamos que la vida, nos junta otra vez y canta Tus caminos que camino, por siglos tienen mi huella Mis hijos que tú acogiste, dieron hijos a tu tierra Hoy vuelve a cruzar el mar, esta España marinera Hoy vuelve a cruzar la historia, por tus anchas alameda Las puertas se están abriendo, el canto recién comienza Hoy quiero cantar contigo, a la nueva primavera Que se parece a la tuya, España nueva y eterna Florece en la paz del hombre, la libertad de su estrella Vamos Chile, al tiempo de una esperanza Vamos que no han muerto las notas de mi guitarra Vamos libres, Santiago y Madrid se abrazan Vamos que la vida, nos junta otra vez y canta Vamos Chile, bienvenido a casa Vamos que la guerra, no pudo matarnos nada Vamos vuelve, la fuerza de las palabras Vamos que la vida, nos junta otra vez y canta Vamos Chile, al tiempo de la esperanza Vamos que no han muerto las notas de mi guitarra Vamos libre, Santiago y Madrid se abrazan Vamos que la vida, nos junta otra vez y canta Vamos Chile, bienvenido a casa Vamos que la guerra, no pudo matarnos nada Vamos Chile, al tiempo de una esperanza Vamos que la vida, nos junta otra vez y canta